qué tal amigos de youtube bienvenido a mi canal buscando ahora historia y más hoy les enseñaré cómo saber si algo es de plata o no aquí yo tengo lo que es un centavo tengo esta moneda que dice que es del 1799 pero lamentablemente esta moneda es farsa si esta moneda ya se o verdadera que ha costado más de mil dólares esta moneda de plata esta moneda tiene como un 90% de plata es de 1900 aquí yo tengo esto es la piedra de toque y aquí yo tengo lo que es el ácido nítrico silver de plata yo voy a hacer aquí tres raguño con cada uno con cada uno de estos y le voy a poner el ácido nítrico a ver la reacción que pesamos está un poco pequeño vamos a hacer un poco más grande ahora como ustedes ven ahí yo voy a colocarle lo que es el ácido nítrico para plata vamos a ver la reacción de este químico a un poco aquí un poco aquí un poco aquí y aquí no se llega muy bien a ver pero aquí vamos a ver un poco a ver la reacción acercársela un poco a usted a ver cómo se ve como ven como ven esta moneda y raguño se disolvió es decir se va desapareciendo porque no es plata y esta moneda es la última que hice y se ve ahí un la plata vea como la ven ahí que se queda quiere decir que esta moneda de plata nosotros no vamos a colocar un poco más como ven se ve rojizo donde es la plata y las otras rayas se borraron por completo esta es una prueba fácil de ustedes saber de si una pieza es de plata o no espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darle like de compartir y de comentar y nos vemos en otro vídeo más chao